¡Hola! Y bienvenidos fans del VIAGAME, soy de VIATOR y estamos aquí en el tercer y último episodio de Doki Doki Literature Club. Juegazo y gratis, lo más importante. Juegazo que se puede ir muy a la mierda, ¿vale? Es el episodio final, nos hemos pasado los dos anteriores, hemos descansado un poco, ¿vale? Habido un momento de relax y tal. Y si nos empezamos a empanar es porque es la hora de la siesta, joder. Y no, hombre, yo confío en que lo que viene ahora no va a ser como para empanarme. A ver, tú no, porque yo ya me sé lo que va a pasar, con lo cual... Bueno, vamos allá. Bueno, a tope. Leemos un poco la historia. Hubo chungo, es un día escolar normal, como que el otro, mañana suelen ser las peores, tener la pareja y una misma, una de las otras. Siempre he caminado solo. ¿Cuándo? Antes iba a Sayuri a la escuela. Ahora pasó. Usualmente me digo que es hora de conocer a algunas chicas o algo así, pero ahora tengo motivación por ir en un club. Es muy excelente contento, son como si un chico promedio, me dan gasto mi tiempo libre en el juego si anime. El día escolar fue tan humo siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, me los he expresado en la pared. ¿Clubs? Ninguno que me interese. La mayoría de los días me dicen, no sé, 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 no sé. Club de anime. ¿Minero? ¿Cómo empiezas así? ¿Monica? Dios mío, no esperaba verte aquí. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ah, sí, lo ha hecho. Sonríe. Nos conocemos, bueno, no, 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 no. Estaba de la misma clase del año pasado. Vale, sí, esto sigue igual. Probablemente la chica más popular de la clase inteligente, hermosa, atlética. Complètement fuera de mi alcance. Sondarme tan genero antes y un poco. ¿Por qué viste aquí? De todos modos. Estoy buscando algunos ministros para mi club. Llego de papel. Me lo mis en el armario. Estaba en el guieta de arte. Debate, ¿verdad? Debate, ya estoy en el club de literatura. Te dicen lo mismo, ¿no? Lo de la política y tal Yo te miro a ti, ¿eh? Porque tú sabes lo que va a pasar Y me lo van a liar O sea, eso significa que ya va a haber jumpscares Aburrido ¿Cuántos amigos tenéis hasta ahora? Sois tres, exacto Solo sois tres No tenéis a nadie más Bueno Tengo su miembro Ah, vale Es lo que dijo ella ¿Y de verdad vas a pensar con el pene? Entonces estamos buscando un club a unirte Supongo que sí Pero, o sea, la otra vez fue Sayori Ahora es esta La que le introduce Ahora es esta que te introduce Visita mi club Checarlo Esa es la política que dijo la otra vez Increíble Es muy dulce Lo sabes No es nada El caso es que siempre entras en el club Algo te fuerza a entrar en el club siempre Pero, pero Porque se ha reiniciado Es que es lo que no entiendo Porque ha desaparecido Aquí era Sayori No, vendí mi alma al club A cambio de unos pastelitos Ponía Y aquí dice a Mónica A cambio de su sonrisa Claro Porque aquí no le ha prometido un pastelito Esto está muy chungo Dile eso Que chungo es Estoy de vuelta Y te vas con un enviado conmigo Verás las otras Ay, Dios Bendito Arturo Un invitado Ay, pensaba que estaría algo también Que vaya a matar la atmósfera No, no lo sé a Natsuki 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 Antes eran cuatro Están de increíblemente lindas chicas Esta traducción Así que adivinaré Eres a un novio Mónica, ¿verdad? No, no, no lo soy Natsuki 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 Primer año Primer año 12 años No puede ser 12 años Los cojones No, no, no Mineros No 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 Será otra cosa Ya verás que no Yo creo que sí que es preparatoria Primero y segundo Porque en preparatoria Decían que era de tercer año Que iba a un club de tercer año Si te fijas Y cuando no era preparatoria Los japoneses Llevan el estoque Va de negro Tapado hasta aquí Con Es que me espero cualquier mierda Chaval Es que me espero cualquier mierda Yo no voy a decirte nada Que después dices Spoiler Me espero cualquier mierda Tío Hacer pastelitos Nadie le avisó Sayori sí que las avisó Sayori le avisó Pero eso hizo pasteles Esta no ha hecho pasteles Un poco de té Vale, vale Claro Minero no mira todo lo que está pasando raro No me da igual Minero arrena ¿Cómo? ¿Cven? Chicas en algún escritito Puesto a una mesa Yo no me he hecho nada No, pero te voy a decir Por ejemplo Minero en la primera versión Era un vividor follador Ahora Minero es un pajillero Senta Mónica Sé que en realidad no planeaste venir aquí Pero nos ha olvidado Que se sienta con en casa ¿Está bien? Con el siguiente Un nuevo club Seguido comentando Un nuevo club Esto mismo ya ha salido Esta conversación ya ha salido Es que cada vez que aparece un personaje Es el mal Nooo O sea Esta conversación ya la hemos tenido O sea que no Que asco el té ¿Has visto como el vacilado? Lo he dicho Solo te tengo que impresionarte Eso ya lo dijo la otra vez Mira, ahora se le ve el ojo Antes no se le veía Tenía el pelo Estaba ensombrecida Vamos, esto es igual Esta conversación es igual Si no decimos nada es por eso Es porque no Ahora mismo no hay nada Que comentar Que esta loquilla Que lee libros chunguis Como lo que te he dejado Ahí en el escritorio Que ya esta tarde O cuando quieras Ah, vale Joder, que susto No hables del libro No hables del libro La otra vez No le dijo Que esto no encajaba Con su personalidad La otra vez Le dijo Lo contrario Le dijo No encaja con ti Este es igual de momento Pero sin la otra Si se pelean Yuri y Natsuki No es tras a Yuri Para pararlas Pero eso es tras el primer poema Me has dicho que no había más poemas No Creo que aquí hay Pero no Joder Pero tranquilo Que con los tres No los llevas a hacer Esta es la más inexpresiva Hace ya mucho reto Que no hay ningún Clipeo Aljo te esta volviendo A repreguntar Con quien te quedas Ya Yo soy el creador De este juego Y en este momento Doy click Y sale Una cadávera gigante Le matas a alguien A alguien lo matas Pero sin contexto Osea sin contexto Una cadávera Otra vez Ahí tienes Ahí tienes tu comida El comedor Cierra Si Es igual Pero sin este Oh oh Hijo de puta Y dan cuatro Si Osea los clubes son de cuatro Porque en free Pedían para el club de natación Cuatro miembros Y se volvían locos Encontrando el cuarto miembro Aquí no ha dicho de los pasteles Tampoco Claro No ha hecho pasteles También si fuera el creador Pondría aquí una cosa Un espíritu O a Sayori Por ahí Mirando Algo asomando Algo del palo Nadie te ha acompañado No acompañas a nadie a casa Claro Me dirijo a casa Delante del camino Mi mente va a un Entre las tres chicas Natsuki Yuri Monika Estaré feliz Pesado Después de Juego de un club ¿Con quién te quedas? Pues con Natsuki Supongo No lo sé Me sigue gustando Más que las otras Pero Sí 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 ¿Qué es esto Arturo? Dale que sí Hostia Baja No puedo Ay Turo Te hago un inciso La aparición de poemas Lo estoy buscando en internet Y es una probabilidad De un 5% De que te salte Un problema random Al azar ¿Esto es un poema random Al azar? ¿Un 5% tengo De que me salga? Sí O sea de Soy muy afortunado Muy afortunado Tómatelo en serio A ver Hay cosas más divertidas Como que A un personaje Se le cae la cabeza O se le desgarra ¿Qué? Pero Eso ya lo buscas tú En la Wikipedia Y ya te informas A ver Pregunta Ajá Sabemos Que tonto Por ejemplo Era para la otra Ahora No sé cómo estará A ver Próbalo Nada Se ha vuelto a esta ¿Eh? Sí Sí Las monas Se han vuelto a esta Nube Pues vamos a hacer a esa Pero entonces claro Esto tiene como el doble De 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 Madre mía Se lo estoy dando todo Es que Me va a odiar otra vez Venga Vamos a darle algunas malas Venga Saltote Eh cuidado no te pases Esta Esta tiene Las diez primeras No se ha salido solo para esta Pero lo del poema extra ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es que la idea es que Es Que la idea es que Tengas la Sufientemente chorra De que te salgan Todos los poemas aleatorios A la vez Por lo cual Va completándose O sea Ya es difícil de que te salga Pero si se te salta dos veces La segunda vez que te salte Estará más completo No entiendo Sigo sin entender ¿Por qué me ha salido Poema extra? Porque Este juego tiene cosas Random al hacer Con algoritmo salazar ¿Pero por qué? ¿Pero el poema extra ¿Qué significa? ¿Qué significa algo o no? Sí Pero significa algo Al final Leer el juego cuando lo veas O bien Que te salte Y lo puedas leer Todo en conjunto Ya lo verás Este juego Tu todo al final ¡Hola de nuevo minero! Me ha dado cuenta Que no he visto en otra otra Es que como no puedo hacerte spoiler No te preocupes ¿Cómo que a una se le puede caer La cabeza de al azar? Sí Me parece que es A salazar Que a unos Los ojos le salen más grandes De lo normal Creo que En internet lo buscas Y hay probabilidades Que es lo que te he dicho De Yandere Natsuki Y te salen con los chupios así Lo acabas de ver Lo acabas de ver Es eso ¡Boom! Aumenta la velocidad de la música Sí, ha aumentado Ha bajado una octava Sí, está haciendo más grave Y más deprisa Está delante del texto Este juego se va a la mierda Claro, a Isayori le dijo que tenía un regalo para él Entonces, a esta le va a dar el libro Entonces, a esta le va a dar el libro ¿Qué le pasó a un músico? Dime que no va a salir una llena de sangre Simplemente glitch Seguramente se refiere a un libro de Lovecraft que son cortitos y de miedo No, a ver, este Yo, mi hermano Cuando se cogió la línea Era una chica que estaba en un campo de concentración Súper desagradable Perdón La hora de la siesta, chicos O sea, después de comer La música Uy, no está doblado ¿Te has fijado que estaba doblado el escenario? ¿Mira lo ves? Bueno, ahora ya no Sí, sí Sí, está doblado ¡Pum! No me da cuenta ¿En qué momento? Yo es que estaba diciendo Uy, me parece que no está No Verás Va a estar muy chunga Va a estar muy chunga Pues no Mónica es la mierda Mónica sabe la mierda Mira, maldita Mónica pone Mónica sabe la mierda Esta es la parte de la Tsuki Si la eliges a ella Esta la hice con José A los japoneses a algunos le da mucha vergüenza a leer manga Es como, a veces está un poco mal visto En Japón, joder No, 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 no Básicamente en Japón Para algunos está muy mal visto Por eso lo esconde ella Y dice lo que ha dicho El manga solo puedes hablar con alguien Cuando sabes cuál es su posición Realmente al manga Para la gente que lo odie Pues están imbéciles Porque Japón es lo que es Por el manga y el anime O sea, le deben eso El turismo se lo debe a eso Tiene que haber gente que no está Pues que ellos viven de eso Es que espero a cada vez que darle un click Que pase mierda, tío Chicas perfect No adjudicas un libro Por su portal De hecho Chicas perfect Ya está Cuántos llegan al día Muy Es muy 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 Se está volviendo a girar o es solo imaginación mía Parece que se estaba girando No, pero lo veo con zoom un poquito No, eso creo que está normal Es básicamente elige otra Pero podrías repetir lo mismo Si yo en la primera hubiera cogido a Natsuki Y luego hubiera cogido a Natsuki Pues era igual Bueno, con los pequeños cambios Pero esta imagen tan mona la había visto ya Pokeballs Va a salir alguien de aquí atrás Ya verás Ahora la música está normal Ha girado los ojos Ah, vale, joder Qué susto No es que ha girado los ojos Ha cambiado la imagen entera Vale, pero como suele pasar Pensaba que había girado los ojos Vale, vale, vale El diente cipo Que no tiene amigos Pobrecito Oye, perdón Que el manga es para niños Perdón Es que más mucha gente dice Hay una imagen en Brutal Games Que dice Un hilo de Twitter Dice Oye, estaba en el metro Y he visto un hombre de 30 años Jugando a la consola Y dice No da vergüenza Que toda la gente juegue a videojuegos O sea De pasar los 12 años Y coges una consola Es que estás enfermo Y la gente como Madre de Dios Este hombre O la gente dice En mangas para niños No sé Y yo digo Perdón Todo esto toqueo Google Que la primera escena Es una escena de canibalismo ¿Se entiende que son para niños? Gente ignorante Pero como todo Heteros básicos Callate Ah, eso no es pensamiento De esta, sí Es una especie de idiota Al respecto Porque sé que el padre De Natsuki La maltrata A ver Te hago un minispoiler Porque ahora ya no influye nada En el este ¡Calla! Está dormido Esto es muy tranquilizado Esto no me salto a mí O sea Has tenido suerte Oh cielos Natsuki ¿Estás bien? Aquí Una barra de proteína Se lo ponen a Natsuki Se lo ponen a Natsuki Y de pronto Se lo miran de nuevo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta tía Lo controla La mierda Esta tía Lo controla La mierda Ha reiniciado El universo Y lo ha jodido Ya verás Ya verás Como es Esta tía Es el mal Esta tía Es el mal Ya verás Acerca el ratón ¿A qué? A Yuri A ver Suéltalo No estoy tocando nada Vale Pues dáselo a Natsuki Dios ¡Dado! ¡Tú no! ¿Qué? ¿Qué querías? ¿Qué querías que pasara? ¡Holy puta! ¿Qué querías que pasara? ¡Cacho de mierda! Que me está haciendo mucho miedo Estoy muy tenso Te lo juro Estoy muy tenso Es que De momento Los sustos que han habido No son sustos Pero Dios Es mal Está mal esto Madre de Dios Santo bendito Esto es igual Esto lo estoy leyendo Siempre estoy mirando a la imagen Siempre leo el texto Y miro a la imagen No se ha cambiado algo Bueno que sí Que suponemos que mi poema es mucho mejor Que sí Que sí Que sí Seguro que no hubiera mucho Yo espero que Yo creo que no ¿Tienes prisa o algo? Cinco y media me tengo que ir Antes hemos hablado No vale Las tres Pero Que las cinco Hayamos acabado Ah Aquí las pueden saltar Es lo mismo Bueno lo mismo No ha cambiado Bueno lo voy pasando rápido ¿Eh? No si pasarlo rápido Me da más miedo todavía Tran cuando hay algo Ya pero no avisa La mierda no avisa Ahora tengo miedo de clicar siquiera Porque puede pasar cosas Este ya lo hemos visto Es la primera vez que escribes Si le he olvidado decirte Vale Tenés que escribes Chacachacha Chacacha Claro no le gusta Le gusta Pero claro La conversación con Natsuki No ha cambiado A pesar de que Lo he hecho específicamente Para ella No ha cambiado A ver, la que falta Ah, faltaba calor Estoy nervioso No hables de fantasmas, niña Hace mucho que no ha pasado tampoco nada Bueno, lo último con lo de ¿Qué quieres tú ahora? Cacho de mierda Que tú eres la mala ¿Esto? Siempre estoy escuchando Es que es lo que me había llamado la atención Vale, obviamente iba por Natsuki Muy bien Es verdad, el padre El padre de Chungo, ¿eh? El padre de Chungo ¿Qué? ¿Qué dice? Esta conversación no es muy bruta Verás el poema de esta palabra Verás 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 Oye, paré Parte 2 Parte 2 Pero él no me está mirando Confundidame Ojalá hubiéramos leído el parte 1, ¿eh? Pero el parte 1 es el que no leímos Él no me está mirando Confundido Mira definitivamente el alrededor Pero mis ojos que más ya no pueden ver el color Hay otros en esta sala Están hablando Simplemente pongas en hojas Bajo para planos de papel Señor, tus trucos prácticos La delas en mis oídos La habitación comienza a fallar Cerrándose sobre mí Y la de que despido Se dispa antes de mi pulmón Y si llegué Me entra el pánico de una salida Está justo ahí Él está ahí Y el lateral a mis míos Para mi pulmón Arturo Que esto es chungao Vale, dale, dale No me fío Lo de la epifanía tal Lo ha dicho ya dos veces, ¿eh? Vale, lo de no pagarte Vale, sí, esto es igual Esto es igual Creo que estas son todas Me las regaló Fue un poco más esto antes de lo que esperé Esto sigue siendo la misma conversación Claro, ahora están enfadadas Vale, es la misma conversación Y ahora no hay nadie que le salve Bueno, claro Me van a hacer elegir Porque yo lo que hice Fue salvar Eligiendo salvar No entiendo Que es la misma conversación Joder, pues hombre Le he dado a peñazo el juego, ¿eh? Si tienes que repetirlo todo Me acabas de acusar de cortarme Esto es nuevo No, Yuri, no No, ¡ah! ¡Basta! Vale Hago un inciso Porque resulta que Yuri se corta O sea, a Yuri le excita mucho cortarse No quiero estar contigo Tú eres el mal Tú eres el mal Tú eres el mal No te acerques a mí No te rías ¡Mónico! ¿Está llorando? ¿Ay? ¿Qué pasa? Eso sí coges a la otra Eso sí coges a una de las dos También pasa esto En vez de en la pelea inicial También se va llegando Y la otra O sea Vamos un momento Porque Ay, ya no Ya no está No, ya no está Se ha borrado Claro, se va Supongo que se ha ido borrando Digo lo de Lo de Como lo he pasado rápido Lo de cortarse Es que se estaba poniendo Todo tenso Que me he pasado corriendo O te vas O te vas Es la vicepresidenta Es esta Hostia Creo que le ha dicho Que no le quiere De acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí ahora? A ver ¿A quién? ¿A quién me quedo? Ahora te obliga Otra vez el juego A elegir Yo paso de la Mola Tío Pero Fuertísimo Además Mira como en mitad de esto Salte algo Es que te mato Cuidado Ah, no Esta tiene Esta tiene Millón y medio Tío Parque En los últimos días No se lo lleva dos días Bien Me estoy hablando con media teta Está bastante bien La expresión de Yuri Que muy buena expresión de Yuri Hola Yuri ¿Qué haces? No me toques No me toques ninguna No quiero estar cerca de vosotras Sois la mierda, chaval Pero si yo había elegido la otra ¿Por qué me sale en la conversación este? Hola Goku No chequeé No sé Tendría saberlo Pero no Estamos en la segunda parte del juego Cuando el juego se ha ido a la mierda Que está loquita Sí, ¿no? Como decía Que eligiendo a la otra Esta Es esta la que está haciendo fuerza Entonces no lo entiendo Vaya La que falta Claro Mónica Aquí es el día Que no había llegado todavía Pero ya les lleváis bien Claro Eso te iba a decir A ver Atento a lo que me sale en el estudio Vaya 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 No se acuerda No se acuerda ¡Titirim! ¡Tiririm! ¡Tiririm! ¡T vivir! ¡Tiririm! ¡Me cago en ti! Goku ¡Me cago en la leche! ¡Como te odio! ¡Dios bendito! Las voy a quitar Yo no puedo con algo así Es el momento de tensión ¿Cómo me pegas con ese susto, hombre? Por el amor de Cristo Dios bendito, basta Basta, no vuelvas a hacer eso, Goku El Goku es un genio Es que yo le decía, diga, mira que la voy a poner Voy a poner las notificaciones, me va a pegar el susto Me cago en la leche, Dios Es que digo, dice Natsuki Es que escúchame, Natsuki está detrás de mí Y sale El Tuk Turu además Madre del amor hermoso, chaval Dios, como te odio, tío ¿Aún no se sabe dónde estaba esta? Después te lo cuento Si hacéis donaciones También sale un este, me asusto, eh Así como datos, si os apetece hacer donaciones Dale, 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 que lo del piano Ya, pero que no me fío, no lo voy a dar rápido, tío Que puede ser cualquier mierdaza Giro drástico Es muy drástico En el que escribo una canción, pero aún no está lista Antes era, estoy practicando el piano Ahora estoy practicando una canción Vale, 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 es verdad, es verdad O sea, la canción sé cuál es Que es la que he oído Pero claro, no tengo significado todavía para eso Otro poema O sea, ¿para qué coge a la otra? Te va a llevar a Yuri Sí, obligatoriamente A ti también Yo creo que es que la segunda vez cogí Yuri Pero creo que te va a llevar a Yuri Para que veas las cosas más raras Y tu hermano fue Yuri Yuri, Yuri Vale Pues me está llevando a Yuri Bien, muy bien Perfecto Está hablando sobre Natsuki Perfecto Cuidado de marca Mi cara de susto Ojalá Ojalá que hubiera hecho el clip Con lo de la O sea, lo de la Que nos han seguido Ah, ¿perdón? ¿Este qué va el libro? Porque todo te marcó ¿Qué? ¿Estás contando, colega? Digo, igual fue Natsuki En fin RT Me ha callado Tío, por favor ¿Qué está pasando? ¿Esto pasa también la primera vez que hablo? Ah, vale, vale Yo digo Se ha vuelto oscuro de pronto Llegamos 40 minutos Llegamos 40 minutos, tú Dale, dale, dale Es que me queda rápido No me... No me... Perfecto Me gusta esto bastante Esto está bien Esto está muy bien ¿Has dicho ingrediente sensual? Sensual Sí Perfecto Sí, sí Yuri va... Es lo que piensa Sí Qué bien Ay Me lo he tragado Me lo he comido Me ha asustado más por ti Que por mí Me lo he comido A ver Madre del amor hermoso, tío ¿Qué es que he jugado? ¿No me he conocido? ¿Ves que no lo puedes pasar rápido? Muérete, Natsuki Ojalá te mueras ¿Natsuki? No La otra Mónica No me cuentes con prologón Qué mono Tener a alguien ahí Leyendo tu hombro Bañándome en la sensación de calor de tu cuerpo Qué bueno Qué buenísimo Que sean sus verdaderos pensamientos Qué gracioso Ay Qué caguay Qué caguay Ay Toma suave Qué gracioso Qué bueno Bien lectura Bien lectura Ahora gira la cabeza Ah, mira, me está mirando Ahora gira la cabeza Y me apaga el ordenador Tiro el cable A un pedazo de botón Ay, perdón Entiendo que el Jamsker que nos hemos comido No era el más duro No, no, no Hay más duros Y hay cosas más bizarras aún O sea, tú tranquilo Nada, dale caña No, me estaba rajando el objeto No es que estaba mirando nada Esto es nuevo, por cierto Esto es la línea de Yuri Claro, pero en primer momento La línea de Natsuki La primera ha sido cuando hemos leído el Maga con ella Era la línea de Yuri Hemos leído de una línea de otra Qué pasa Tío, ¿qué hago yo para que salga todo el mundo corriendo? ¿Ves? Está igual Que no, tío Que no han hecho nada ¿Qué le voy a hacer? Otra vez los poemas Ah, perfecto Sin ella empezamos Señala Natsuki Vale Que no me caguen, tío ¡Basta con eso, eh! Vale, ha leído el último poema Pero tío, si todos los poemas te los hago a ti Ahora me lo ha tomado como si se lo hubiera hecho a la otra Para hecho, no está mal Pero es decepcionante Pero te da igual lo que yo escriba en el poema Va a cogerme a la que Después te lo cuento Después te lo cuento Y ya vas a social ideas Vas a decir Ah, vale, vale Ok Tú lo dale a todo Después lo social Después que no lo veas vas a decir Ah, vale Ya veo por qué hacer esto Bueno, claro Esto pasó después de la discusión de ayer Bien Me gusta bastante el poema Está bien escrito A mí me suena que esto es Este, el código este es el de cuatro O no sé qué Y que es una foto No, tú coges así Y lo que lo vas al traductor de Google Pero con un traductor chungo De igual, de igual Lo puedo copiar, ¿sabes? Ah, pues bueno Esta imagen no se puede copiar Lo puedes hacer a mano Pero no puedo copiar a mano Bien Bien No lo he elegido yo Perfecto Me gusta bastante el rollo Me gusta Escúchame No vayas por ahí No Vale Hemos tenido suerte chavales Esta es de las pocas veces Que ocurren estas cosas Hay un porcentaje muy pequeño Es lo que te he dicho El 5% que hay gente Que se le rompe la cabeza Pues esto Dale a Mónica Me ha venido a dormir No quiero Esta es la mala Esta es la mierda No quiero Que se le ha muerto La waifu Al señor este El Goku Ha perdido a su waifu A ver Va, dale Dale Dios santo bendito Que susto Pues eso A poca gente Le ha saltado No sé si a Giorgio Creo que no le saltan No me toques el poema La persona lo estaba viendo Se ha ido 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 llorando Se ha tirado el cable Ay Dios santa bendito Y lo peor es que ha pasado directamente A hablar con esto O sea Que ha pasado con Natsuki ¿Está vivo o no? No, Natsuki Bueno, no Bueno, no lo sé Es que ahora No, tranquilo Ya verás Que a Yuri no le gusta Este tipo de escrituras Y va por la otra Que me estás Follando No me cuentes rollos A la derecha No debería ir Natsuki Que no está Ya Natsuki ha volado No, pero han hablado No, no sé Venga A ver el poemita Guárdame los colores No sé Brillantes Eros No, está hecho mal A posta Obviamente X Perforando Rojo, verde, azul Una infín Cacofonía Sin sentido Ruido Pero no se detiene Espera Llorando Perforando Seno Coseno Tangente Como tocar un cuchillo Una caja trámica Perfecto Bórrala No me hagas esto Estoy pensando muy mal Ay Dios Santo bendito Pero que el tío este Ha leído esto Y no ha dicho nada O sea Hace tiempo Que Minero En sí Ha muerto O sea La personalidad Ahora de Minero O sea El personaje Minero Está ya muerto Te hago un No me hagas nada Ya me lo cuentas Al final Al final me cuentas la historia entera Vale Si lo he enterado No te olvides guardar tu juego Nunca se sabe cuándo ¿Qué? Historia ¿Por qué? Dale ¿Puedes oírme? Está hablando con el jugador Por eso te digo que ha muerto Por favor Ayúdame Ok Por eso te digo que el personaje Minero Ha muerto O sea Está hablando conmigo Está hablando contigo Dale Dale Valiente Esto también va a hacer Esto va a hacer pum Esto va a hacer pum ¿Verdad? Esta chica va a hacer pum ¿Pum? ¿Sólo pum? Esta chica va a hacer pum ¿Verdad? Si la otra La otra se ha ido a la mierda Imagínate Esta chica va a reventar Pum Dice Solo pum Esta chica va a hacer saca plus Verás el poema Madre de Dios ¿Por qué no hay música? Una rueda giratoria Una rueda giratoria Agenda un eje Moliendo Caja de cambios Lineal Cielo que cae Siete estacas sagradas Un marco atracado Un portal a otro mundo Cuerda delgada Atado a un grueso Arnes roto Caja de cambios parabólicas Universo en expansión Tiempo volgada Paca 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 Dios reputando la existencia De Dios Es muy largo esto Ruella de respiración No creo que haya que De eso un tío Porque no hay música No hay música Escribí un poema con mi pluma ¿Puedes poner la música? Sí, sí Esta es de Natsuki De Natsuki Ah, que esto es todo lo contrario Claro, claro Sí, lo hace todo al revés Que le gritan ¿Cómo? Ah, no, 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 no Me da dinero Está muy cansado Para tomarlo en cuenta Está muy cansado Para todo Hasta cuando papá Está muy cansado Para todo Me cago en la mierda, tío Oh, Dios santo bendito Está bien esta chica Está bien, está normal Está bien, está bien No está cuando ha dicho Me gusta saber que está bien Esta chica Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Yo a la próxima Que vaya Mi frazo es De Mónica Toma, ya te lo digo yo ¿Dónde hay un poco de instrumento? ¿Dónde hay un poco de instrumento? Sí Así Onde está Hostia puta Hostia puta Hostia puta Claro porque Sayori también estaba interesada en buscar nuevos miembros y le apoyaba a Mónica Qué cosa más dura, ¿no? Uy, qué duro Lo que esperaba era follar Dile la verdad Dile la verdad Quería... Uy Dile la verdad Dile la verdad Si es que si en su casa es una mierda Que no te mueras Que no te mueras A quien ya le importa, está muy cosa Mal, esto es mal A quien ya le importa, está muy cosa Esto es mal Esto está mal Nadie lloraría a ser suicida Esto es... ¡Está reventado el ojo! ¡Vamos! Estoy pensando que eso de que es al azar no está al azar No puede ser que tenga tanta suerte en tantas cosas O sea, a lo mejor es... A lo mejor el mod lo... A lo mejor el mod lo fuerza El mod de la traducción Pero no tiene sentido El mod solamente cambia la traducción No vuelvas a ponerte en primer plano No pongas en primer plano ¿Está llorando? Ah, perfecto A ver si le ha pinchado el ojo Perfecto, está bastante bien eso Está cayendo en sangre del ojo Está bastante bien Se sigue cayendo Ah, no, ahora no Ahora no Se le ha pasado Ay Dios santo bendito ¿Ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Ayer qué pasó? Ah, vale Ayer fue la supelea Chumba No quiero estar solo con el unicorn Es la más chunga Es la más chunga Y mira que hasta ahora lo peor ha sido el roto De cuello de la otra A ver qué me vas a contar ahora Estoy disfrutando un montón de estar aquí ahora mismo Vamos Apenas tengo ganas de que empiece a mí Y se está oscureciendo No quiero que vayas por ahí No me cuentes tus rollos Niña No Ay, ay, ay ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Espera, espera, espera Se le ha ido ¿Se ha ido? Sí No puede estar Te toca Da igual lo que haga Ahora ya da igual Mira, ¿la has visto? Sí Ha saltado a Sayori por debajo ¡Ah! ¡Ah! Da igual Dale, dale, dale ¡Está abajo! Está abajo Rápido Hay que pillar a ella Bien No, es Mónica ¡Es Mónica! ¡Es Mónica! A ver, dale A desorientado No, no, no Eh... No, no No ¡Doki, Doki! ¡Doki, Doki! No, joder ¡Al chungo! Vaya, no la hemos cargado La jodimos, tete Bueno, no, no ¿Cómo que la jodimos? Que ahí va No lo sé Estaba ahí Mónica Allí abajo ¡Sí, era Mónica! La podías Si la haces todo No sé Ya, pero no nos hemos fijado En cuál hemos puesto No me cuentes pollas ¡Pero si no he puesto nada! ¡Le he puesto a chungo! ¿Qué dice? Que Mónica llega tarde ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué bruta, ¿no? Joder, realmente se van súper mal ¿Eh? Ahora está si disculpa Antes era al revés Ayer se está si disculpo Pero es porque Sayori Mete la paz entre ellas Pero ahora nadie Ha metido la paz entre ellas Ahora se llevan a matar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala, tío! ¿Se ha ido a llorar? ¡Ah, que se lo ha dicho de verdad! No, no, no Que Él los pensaba Ahora Digamos que el juego se ha roto Y ahora Ella La Natsuki Puede leer los pensamientos de Yuri Al igual que tú está leyendo Sus pensamientos Puta basura No quiero leer poemas Como que yo tiene planes Ah, vale Que me está cogiendo a mí Se ha fragmentado completamente El club de literatura Se ha fragmentado ¿Tú crees que en este momento Lo más importante es que se fragmente El club de literatura? ¿Tú crees que lo más chungo De lo que está Se ha puesto Yandere, ¿verdad? Sí A ver Sí, 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 sí Pues se puede muy Ya te he dicho Pones Yandere Lo que sea Pues algo con el té Con el asco Me da a mí ¡Buf! Tengo una hora ya Pues dale, dale Dale, dale, caña ¿Queda mucho? A ver Queda una escena chunga Y después la escena final Y los créditos Pero si ya Eso es la última Lo último Ya sé que lo haces tú O sea, no hace falta Pero porque es un poco largo Ya lo verás O sea, no No hace falta Que quedemos Estudiar para abajo La gente decía tres horas ¿Qué hora te tienes que ir tú? Yo ilimitado Pues ya está No, pues sí A ver A las cinco hemos acabado Sí Pues ya está, tío No pasa nada A las cinco hemos acabado No pasa nada Pero la cosa está Que saber Si quedan Si queda una hora y media Tres horas No vamos a hacer como antes Es más corto Ya has visto Los poemas Ya hemos hecho El tercer poema O sea, ya Está esperando Qué bruta Está esperando A que me vaya Esta quiere estar conmigo Pero no le dejan Las otras Ah, vale Se ha ido a llenar el agua Perfecto Perfecto ¿Dónde va? Veamos Me imagino Dónde va a estar Me gusta esto bastante Me gusta esto bastante Bien 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 Perfecto Tenía el brazo cortado Y se continúa por debajo No puedo Vale Es que decía No me deja saltarlo Eso en códigos Me pregunto También qué significará En binario Eso lo puedes traducir Vida Obraza nothing Todo lo que si nos quedó Lo que nos quedó No Ah Pero Marjón En el suelo Se quiere sentar Eso no es lo que hacía con Natsuki ¿Qué dice? Ah, por sus tetas, vale Que le duele la espalda por sus tetas Bien, está bastante bien Muy bien No me tranquiliza nada esto ¿Qué pasa? ¿Qué miras? No, estoy mirando a ver si hay algún... No, no, las imágenes son estáticas Pero yo qué sé Ah, ya por dios ¿Qué va a querer? Vaya Está así Vamos, esto tiene una polla hinchada No, lo siguiente Por eso el minero no piensa Porque la tiene que tener bombeante Dios santo Mancha la página Hombre, tío, ya el chocolate Que se la metas Vamos, vamos a ver, tío ¡Suscríbete al canal! ¿Va a petar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Tiene un ojo chungo ¿Uno? ¿Solo dos? ¡Basta, hombre! ¡Suscríbete al canal! Momentos de compartir poemas Acércate a Natsuki Vaya Tío Arturo, por el amor de Dios Es que no sé cuándo pasa eso No puedo más Este juego me está ganando ¡Me creo que era mucho más corto! ¡Es muy largo! No, adelanta Dale caña Pues que... No sé qué tal forma puedo hacerlo Pero hay algo que me ha preocupado Yo voy a estar actuando un poco esta vez últimamente Solo has estado aquí unos días Creo que tal vez no lo sepas Pero normalmente no es así Siempre es callada y amable y atenta Pero es como esa Bien, esta vez no sé Pero voy a aguantarme La verdad es que estoy un poco capacitada a hablarle Solo se me ha dejado algo nuevo No sé qué hacer Creo que es la única persona que escucha, ¿eh? Porque podría hacer algo Tal vez fue como en escena y a terapia Siempre te deseo ser una mejor amiga con Yuri Y me puede ver que eso está pasando Así que después voy a guiarme y voy a esto Pero no importa Me siento desamparada Por favor, si puedes hacer algo No quiero que nada más le pase Te daré pastelitos Y tengo que... Por favor, soltarle a hacer algo Eso de Mónica No sé por qué, pero ha estado desintegrada Es como si quisiera que lo ignoráramos Así que estoy enojada con ella Pero voy a tocar a ti No dejes que sea para que escribo esto A todos si te voy a dar un buen poema, ¿vale? Y se va a la mierda todo Perfecto, me gusta bastante esto Que la mala es Yuri, tío Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Acércate, Yuri Vale, pues dale a Yuri Dale a Yuri Dale a Yuri Por todos los cojones Dale a Yuri No, no Que me acaba de decir el juego Solo Mónica Dale a Yuri Va por los loles Por los subs Se va a ir a la mierda esto Esto se va a ir a la mierdísima Esto se va a ir a la mierdísima Esto se va a ir a la mierdísima ¿Qué? Esto es lo mismo que... ¿Esto lo dijo Sayori? Sí Tío Bien Me gusta Bien El juego ha subido 15 puntos 15 puntos En esta escala Bien Mejor Está mejorando este juego Está mejorando este juego Mejor Está mejorando este juego Está mejorando mucho ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Se ha visto un juego muy chunga No era ella Era una imagen suya Perfecto Muy bien Que lo digan claramente Me gusta que me diga esto claramente Esto ya El juego se diga la mierda Ahora simplemente come lo que te diga Simplemente se excita con X Algo sexual Que yo no estas estimulando la mierda Que yo he ido a por la Natsuki Que no me cuentes polladas chaval Que yo iba por la otra A ver tu poema Venga Verás Verás Que bien poema Me gusta bastante Dejate No puedo saltarlo Eso es un tweet Sí ¿Cómo que sí? Dale así Que no Que no quiero mirar ni una mierda Que no quiero mirar Yo no miro un cagarro ¿Has visto algo? No hay nada A ver He coincido con el pezón de Mónica Pero... ¿Qué dices? ¿Qué pezón? Estaba por aquí He coincido con el pezón de Mónica Lo mismo ¡AUGa! Que duro ¡Jijiji! Me dijo ¡Jijiji! 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 Ahora no deja elegir, o sea, va a ayudarme. A mí. Bueno, ¿me va a dejar elegir? Creo que no. Y si no te obligara, perdón por el spoiler, pero te obligara a coger a Mónica. Perfecto. Por eso me he quedado mirándote lo de elige a tal, te obligará. De hecho, va a ser ahora, ¿no? Sí. Seguramente. Si ahora pincho en otro, me va a hacer la chungada. ¡Jesucristo! Acércate a Yuri. ¡No, no, no! ¡No me deja! ¡Mira! ¡Me echa atrás! Intenta seleccionar para joderla. No, no hay forma. ¡Ah! Sí, no la has seleccionado y le saltan. Ahora te obliga a coger a Mónica. Me elegiste. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Me encanta este juego. Dios santo bendito. No les gusta en absoluto. ¿Lo gustó? ¡No, no, no lo es! ¡No lo es! ¡No les gusta! ¡No les gusta! ¡No les gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la cara! ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Dale! ¡Mira la carita! ¡Dale! 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 No puedo elegir, ¿verdad? O sea... Te queda mirar y gozar, perra O sea, ni de pollas me acerco a la cara de esta señora, pero la otra no es mejor Nada, ahora te queda mirar y gozar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué está...? Ay, no... Yo de ti guardaría ¿Qué dices? ¿Por? Por si acaso, porque llevamos mucho hecho y no se te va a joder nada Las consecuencias O sea, que se la pasa por el fapu ¿Qué? No, eso está mal Eso está mal Lo que quiere hacerme está mal Está mal lo que me quiere hacer Está muy mal Lo que tú quieras Lo que tú quieras Nota, si elegía así pasaba lo mismo Qué mal hecho está Está súper mal hecho eso Vale No es algo tan... O sea, no sé La muerte de Sayori es mucho peor Esta no es tan mala Porque... Bueno, pues porque al fin y al cabo Tenía que pasar, ¿verdad? No sé si supongo que me está contando algo Me tiene que interesar, pero... Sí, supongo... No sé Creo que es el carácter... ¿Verdad que te deja un mensaje de texto? Creo que es eso Después lo miras No, pero esto es esto No se puede leer de nada ¿Pero esto va a acabar o...? Eh... Fíjate en las horas del día ¿Qué horas? O sea, ves ahí la luz Se tiene que hacer de noche Y se volverá a hacer de día Gracias Sí, tienes que pasarlo así ¡Madre de Dios! ¿Qué peña? ¿En serio? La luz no se está moviendo ¿Qué te ha dado? Sí, sí Tienes que darle así Seguro Sí A mí me suena que sí A mí me suena que estuvo un rataco Grosso ¡Define rataco! ¿Esto también vale? No A ver, puedo asaltarlo A mí me suena que estuve un rato... ¿Cuánto es un rato? No sé, pero... Joder, aquí vas una, ¿no? No hay que hacer nada No hay que hacer nada más, ¿no? Vale El auto era que se reproducía... Pero no va tan rápido Vale Vale Vamos bien Joder, un desastre, ¿no? De todo Dale tú un rato, anda, que me he cansado Eso te da el aquí ¡Ay, Dios! Esto sobra, eh Que sea tan largo, sobra ¿Ves? Ahora se ha hecho de noche ¡Ay! Me pregunto ¿Qué pasará si traes? Si pues eso lo pones en algún otro código Sí Esto tiene que estar en el código del juego escrito Sí Estos mensajes están en el archivo que te he dejado de... Esta carácter de esta de... Ah, es el texto ese Yuri carácter es el texto O sea, que es 64 O sea, está el código binario El código octavo, no sé qué Y la transformación de ese código Pues te vas a Google Texto Y entonces pegas el texto ese al de 64 Le das a convertir Y ya te sale el texto normal ¿Y qué dice? No sé, nunca me pará Me dio tanta pereza copiarlo todo Y todo lo que no lo sé Pues texto yuri Es que... Doki, Doki, texto yuri Y me lo leo Y ya está Paso de... Es que estuve mucho tiempo En la imagen de esta de... De Natsuki Ah, que se puede Que hay como que mucho tiempo Porque hay cosas muy interesantes Imagen de Natsuki Pero creo que hay ahí Después te lo cuento Subo una foto Hoy Ah, me lo llevo así Ya me la he cargado Coño de la madre Si... A ver, resulta que Natsuki Es un... Es una imagen Tres una modificada Y tú tienes que ir modificándola Para sacar una imagen en clave Si te... Eso está hecho en internet Sí, yo lo resolví O sea, no es muy complicado ¿Y qué es? Es la imagen... No digas, no digas, no digas Ya lo veremos Dice Brian viva España Un amigo, ¿ves? Es un amigo Y el rey, Tete Y el rey Está bien que Brian entre y vea esto Como directo está bastante bien Venga, por Dios ¿Cuánto te queda esta basura? Tiene que pasar dos días ¿Qué? ¿Se vuelve a hacer de noche? Sí, es el fin de semana Ese que se pasa contigo Que en lugar de pasarlo con Mónica Y si te... Está... Ya se ha muerto O sea Está ya caput Se ha perdido hasta el color de la cara Y todo Ah, pues ni me había fijado Y fíjate La sangre hasta ha coagulado O sea Ay, es verdad Se ha oxidado Ni me había fijado O sea, ya está muerta Estás pasando un rato con un cadáver Qué chungada Mira, la sangre del cuchillo se ha secado Es que asco Qué innecesario es que esto sea tan largo Atardecer, anochecer Queda el anochecer Y después la madrugada Vale, y otra cosa Esto es... Bueno, Mónica Esa es la imagen que te he dejado No, no hagas eso A ver si se va a... ¿Ves? Espera, trae Vale, vale, vale Lo digo por esto Porque no has puesto exactamente la misma ¿Ves? Se ha puesto un poco feo Sorry Me he quemado Muy serio Se ha movido esto mal Ala, ya lo ha roto Te lo has cargado ¿Me lo he cargado? ¡No! ¡Ah, sí! Sí que te lo has cargado Porque no está avanzando Nada, hombre No pasa nada Hay que eliminar esto Hay que parar de... No, no, no No, no No lo puedo hacer directamente Eh... Qué susto Pero no toques más Vale A ver Dí que si, Brian Especifica Tokidoki Ya está Ahí estamos Ahí está Juegazo A ver, Brian Es que te has perdido lo importante O sea, este juego está bien Lo que pasa es que has llegado justo en el momento más de mierda del juego Que es pasar dos días con un cadáver Pero tú tranquilo Que este juego Nos ha dado risa Mira el clip Bueno, es que claro, sin contexto Sí, con texto Brian, bájatelo Que está gratis en Steam No, Brian No te cuesta nada Brian no va a jugar a esta mierda Es un hombre Es un hombre de recursos Ya lo he visto Ah No lo he entendido Que estás a punto de besarte con una Y aparece la que en teoría es la que te gusta Y entonces pues me pega un susto La otra Si te hago un spoiler Sí, está gratis Dile, dile Gratis para biblioteca Puto, Brian Hombre, no De hecho, este juego no lo voy a desinstalar Porque si lo desinstalo Se va de mi lista de juegos O sea, si lo mientras lo tengas Se instala Como es gratis Si lo desinstalas Se te va de tu lista de juegos Pero mientras lo tengas Ya está mi lista de juegos Y me gustaría tenerlo ahí para siempre Esto es lo peor, eh Ya está Cuando amanezca Se ha acabado los dos El fin de semana Ya, ya Igual Esto es lo peor Anda que no habría forma De hacer esto mil veces mejor No sé qué texto será este Pero más vale que sea Sí, sí, sí No, no Que está Cada vez Cuando se lo clava en el pecho ¿No se lo sabía clavar Todo en la barriga? No Y el último se lo clava en el corazón ¡Venga, por Dios! Dios santo Si le hubieras dicho que sí o que no Da igual Si iba a suicidar igual Ah, vale Ah, pues que le den, pues No, o sea Es eso silencio Brian, Brian Este juego te enseña A no pensar con el rabo Por favor, que no puedes hablar Al micrófono tan de cerca O sea, que puedes Pero que no hace falta Brian, este juego te enseña A no ser un vividor follador A pensar con la cabeza Antes de con el rabo ¡Ay, Dios santo bendito! Y aguantar 20 minutos de esto También te enseña ¡Por Dios! Me das el móvil ¿Dónde está? No sé dónde está el móvil ¿Tú también estuviste un buen rato Haciendo esto? De hecho, busqué en internet Sabía que hacer algo Y le trae a salir a la gente Por ya 20 minutos después Y ¡PAM! ¿Es de noche otra vez? Bueno, pues no sé La cuestión es que Será el último día Ya, ya ¡Cago en Dios! ¿Qué? ¿Tiene que ser un esqueleto? No, claro Creo que realmente ¡Es gameplay! ¡Es gameplay! Esto es gameplay Es gameplay Dios santo bendito ¡Ah! ¡Oh! Cuidado que no te lo pases ¿Que no me pase qué? Cuando venga Aparezca Mónica ¡Ya es de día! De igual, dale a saltar ¿No? No, no sé si como es Vale Natsuki Es el momento del festival Wow, llegaste a que Esto de negro Es por lo de Haberlo movido tanto No, no No, no Ah, la he visto Ah, muy bien Esa imagen tan explícita, tío Minero ¿Pasó algo? No sé si ¿Qué pasó a mi lado? Oh Oh Bueno, es una lástima ¿Estoy aquí todo el fin de semana, minero? Oh, Dios No me di cuenta que el guión se rompió tan mal ¿Qué? Lo siento mucho He sido bastante aburrido Pero como pensaba De acuerdo Solo un segundo Ahora me da las gracias Por haberte copiado los personajes ¿Los ha eliminado de mi carpeta? Sí ¿Los ha eliminado del juego? Sí Anda, amigo La bandeja de Y ya no está Claro Y toma un pasarello Eso nos mejore Antes de que dejen de existir y todo De todos modos Realmente No debería hacerte esperar más Solo te va a quedar conmigo ¿De acuerdo? Solo te voy a llamar un segundo ¿Qué va a hacer? Vale Hago un inciso Ahora vienen varios clichés del juego ¿Clichés? Si tú te hubieras llamado Sayori Ahora jugarías con Mónica la horcada Al horcado De nombre Dices Yo me hubiera puesto de nombre Sí, de nombre Sayori Ahora jugarías al horcado con Mónica Bueno, y continúa Ahora lo descubrirás al porqué Y puedes jugar al ajedrez con Mónica ¿Está funcionando? Sí Ay, Dios Lo bendito Ahora guarda Lo ideal era ser que guardaras No ir a ningún lado Qué bien No te deja guardar Qué buenísimo Ya nos conocemos Porque estábamos en la misma casa La semana pasada Y ¿Sabes? Supongo que podemos omitir esas cosas En este momento Después de todo, ya ni siquiera estoy hablando con esa persona, ¿verdad? Has hablando contigo Tú, en el juego que quieras llamarlo Estoy hablando contigo, minero Ahora que te lo pienso, realmente no sé nada sobre tu verdadero tú De hecho, ni siquiera sé si eres un chico o una chica Bueno, supongo que en realidad no importa O sea, ahora está hablando contigo Ya, 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 ya sé con quién está hablando, Arturo ¿Sabes que soy consciente de todo esto? Es un juego, ¿verdad? ¿Podría ser posible que no lo supieras? Esto no tiene mucho sentido Incluso te lo digo justo en la página que descarga el juego, ¿no? Minero Si hubieras prestado un poco más de atención Esto habría sido un poco menos incómodo, ¿sabes? De todos modos Ahora que eso está fuera de camino Creo que te debo una explicación Sobre todo eso con Yuri Bueno, empecé a meterme con ella Y creo que solo la llevó a suicidarse Lamento que hayas tenido que ver eso Además, lo mismo sucedió con Sayori Dios, ha pasado un tiempo desde que escuchaste ese nombre ¿No es así? Es verdad Ella es la que estaba detrás y todo tocando Sí, es porque ya no existe A ver un inciso Cuando ella desaparecía Ella técnicamente iba al código fuente del juego Y lo modificaba Y después volvía O sea, intentaba arreglar los personajes Por eso A la chica esta se quedaba sin cara Porque ella se iba a arreglar el juego Eliminé todos sus archivos Esperaba que fuera suficiente para mí Tras de hacerlas lo más indeseables posible Pero por alguna razón Nada funcionó Bueno, es verdad que cometí algunos errores aquí y allá Ya que no soy muy buena para hacer cambios en el juego Pero no importa lo que hice Simplemente seguiste pasando más y más tiempo con ella O sea, al fin y al cabo esta quería estar contigo Y tú no Pero tampoco te da opción Claro, obviamente Viste que se enamoran de ti Pensé que hace que salí despeñada más y más Y te harías declarada Y amplificar la personalidad obsesiva Yuri también salió mal Simplemente me hizo que te obligara A no pasar el tiempo con nadie más Y todo el tiempo apenas puedo hablar contigo ¿Qué clase de juego cruel es este, minero? Están todas las otras chicas programadas Para terminar y declararse su amor Mientras yo miro desde el otro lado Es una tortura Cada minuto de esto Y no soy solamente celos, minero Es más que eso Y no te culpo si no lo entiendes completamente Porque no importa cuán amable y considerado seas Nunca serás capaz de entender una cosa Es el dolor saber cuán solamente estoy en este mundo En este juego Saber que mis amigas ni siquiera tienen libre albedrío Y lo peor de todo Saber que hay realmente ahí fuera En tu mundo Para siempre Fuera de mi alcance Estoy atrapada, minero Pero ahora estás aquí Eres real Y eres maravilloso Eres todo lo que necesito Eres por eso que necesito Que estés aquí conmigo para siempre Lo siento Y si hago así se acaba el juego Si hago así toda la mierda Volverías del último sitio de guardaón Ya, ya Pero digo que la gracia está en que Por mucho que te dicen puedo hacer así Y ya está Bueno, ya que no te dejara, tío Que así de Skate no te dejara A lo mejor lo pasa Pero no, no la juegues Sí, difícil de entender No puedo entender por un tiempo tampoco Porque el mundo a mi alrededor Comenzó a ser más y más gris Cada vez más plano ¡Tiras del cable y sigue la imagen ahí! Huele a relación sana Sí, es bastante sano esto Cada vez más plano Incluso los poemas más expresivas Me parecieron vacíos No fue hasta que llegaste Que realmente entendí Probablemente salvaste mi vida, mi negro No creo que no habría podido seguir viviendo en este mundo Si no te hubiera conocido Y en cuanto a las demás ¿Cómo podría extrañarlas? Un grupo de personalidades autónomas Y ya solo para moverse de ti Intentarte lo que puede preditar que lo hicieran Pero es algún tipo de inhabitabilidad extraña Grabada en este juego, hombre Pero eso hay un momento que Natsuki Pasa de ti como de la mierda Me sentí realmente mal Porque estuviste presencial En algunas cosas desagradables Porque ya cabrían las dos Pasa de que tienes la misma perspectiva que yo Que todo eso es un juego Ya se me lo superarías Así que dicho esto, minero Tengo una confesión que hacer Estoy enamorada de ti Eres realmente la luz en mi mundo Cuando no hay nada más en este juego Para mí, estás aquí para hacerme sonreír ¿Me da sonreír así todos los días a partir de ahora? No Minero, ¿saldrías conmigo? No Tengo novia O sea, si me está hablando a mí como persona Yo tengo novia Tú no sé ¿Tú quieres salir con Mónica? Vale Bien Déjame darle Déjame darle Sí Estoy tan feliz Eres mi todo, minero Lo divertido es Quiero decir eso literalmente No queda nada aquí Solo nosotros dos Podemos estar juntos para siempre En serio Ni siquiera creo que el tiempo pase más Realmente es un sueño hecho realidad Trabajé muy duro para este final, minero El juego me daría uno Así que tuve que hacer uno yo misma El guión está roto en este punto Así que no creo que nada se interponga en el camino Y no creías lo fácil que fue eliminar a Tsuki y Yuri Quiero decir Hay una carpeta de personajes en el directorio ¡Boom! ¿Puedo borrar a Mónica? A ver Ahora lo verás Ahora te... Tú Calla Vale Pero me refiero a... Vale O sea que podría ir ¿Está aquí? No Bueno no, si estaba aquí ¿Dónde estaba? Steam, Steam, personajes Pero no, ahora no lo tenés En Steam fue un poco más difícil ¡Qué bueno! Se mete con Steam y todo Para llegar al directorio del juego Tuve que entrar en las propiedades del juego Y encontrar el botón ver archivos locales Imaginais que podías asimilar tu propia existencia Con solo hacer clic en un botón Bueno, supongo que es por el lado positivo Me dio una salida fácil Si las cosas no lo estaban como yo quería Afortunadamente no llego a eso En cambio finalmente tuvimos un buen final Dios, estoy tan abrumado por la emoción Quiero escribir un poema sobre esto ¿Tú no? Me pregunto si esa parte del juego todavía funciona Supongo que solo hay una forma de averiguarlo ¿Verdad? Mónica, Mónica, Mónica Da igual, pulsa la cara Hola de nuevo, minero Si viste un buen poema hoy No seas tímido Me encantaría ver lo que escribiste Oh, minero It's a trap te va a asesinar No, la cosa es que se quiere cagar conmigo para siempre Escribiste este poema para mí Eso es muy dulce de tu parte Realmente no hay un final para tu consideración Me estoy enamorando más y más de ti Pero ¿sabes? El poema que escribiré también es para ti ¿Podrías leerlo? Feliz final Pluma en mano Mi fuerza ha encontrado El valor que mi único amor me ha dado Juntos desmanteremos este mundo desmoronado Y una novela de nuestras fantasías escribamos Con un movimiento de su pluma La perdida encuentra su camino En un mundo de lecciones infinitas He aquí ese día especial Después de todo No todos los buenos tiempos A su fin deben llegar Espero que lo hayas disfrutado Siempre pongo todo mi corazón En los poemas que escribo La verdad es que todos los poemas que escribí Han sido sobre lo que hice para llegar aquí Como lo del agujero, claro O cual, que al final ponía Bórrala Es por eso que nunca quise detalle detalles sobre ellos No quería romper la cuarta pared Vaya, pues la has roto bastante fuerte ahora Solo asumí que sea mejor ser parte del juego Como todas las demás Como si eso nos ayudara a los dos a terminar juntos No quería romper el juego ni nada, ¿sabes? Es posible que te hubiera enojado conmigo Tal vez incluso hubieras eliminado mi archivo de personajes Se puede hacer Y pasa algo A ver, te... Si lo hago en mitad de la partida Pasa algo Ahora, si lo hago ahora Si ahora borras el personaje No puede nada Si borras el personaje Imagínate que Tú esta mañana Hubieras empezado el juego Y hubiéramos borrado Directamente algún personaje La pantalla inicial O sea, la pantalla inicial Al que te sale un mensaje Cortado que dice Eh... Sé que has tocado el juego No sé qué Vuelve a descargártelo Y vuelve a meter al personaje Hostia, qué miedo Y entonces volverías a jugar Dios, estoy tan aliviada Ahora ya no necesitamos esconder nada ¿Estás listo para pasar nuestra eternidad juntos, minero? Sí, tienes que borrarlo Pero ahora creo que en... ¿Por dónde empiezo? Espera un segundo Estás grabando esto, ¿verdad? ¡A pillado mío B.S! ¡Wa! ¡Wa! Sabe que estoy con... ¡Hola! No ponerte los comentarios de aquí Puta ama ¿Les importa decir a su amigo Que es un pobre osero Que empieza a grabarme Siempre que avisa No voy a cortar, o sea que... Me siento muy cohibido ante la cámara ¿En serio, tío? ¿Ha pillado tu... El OBS? Tía, te la chupo ¡Sí! No 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 hagas nada No ¿Qué vas a hacer? No, Dios No, basta No Ah ¿Es un Jumper? No lo hagas Que no Ah ¡Cojones! Caray, a mí eso no me salto Dios bendito Que buena, chaval Es la mejor ¿Veis? ¿Veis como es de los mejores juegos? Que has jugado en tu puta vida Dios santo bendito O sea, ha pillado que tenía un programa de grabación Sí, sí, lo ha pillado Ni chata Los coscones te me oía los ojos ¡No! 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 ¡No me lo he liado otra vez! Ya está Así la eternidad Claro, es que Vale, ahora vete al archivo Vete al archivo Y muévala ¿Sí? ¿Ya? Si no te deja hacer nada más ¿Dónde está el archivo? Es que no sé dónde está No me lo habías encontrado tú ¿Steam? ¿Aquí? No No, es archivos del programa Vale Va un poco lento Pero se está ejecutando Básicamente ¿Archivos del programa 86 o normal? Está bastante gracioso ¿Steam? Ya las he encontrado antes ¿Steam? ¿Games? No, games no Atrás ¿Cache? No, atrás No, ahí no está Border System 32 Dice Brian No, no, no ¿Dónde las he encontrado? ¿Dónde las he encontrado las otras? Tíralo, tíralo, tíralo Está en Steam Te está hablando ¡Ay! Que me está hablando Estoy hablando de un jugador Super Smash Espera, ¿qué? Estaba sin mente Está ahí Y comencé a hablar Por alguna razón Gracias Brian Super Smash Bros Ni siquiera sé que es eso Ja, ja, ja Vale, eh Volvamos a ir ¿Cómo se borra el personaje este? Si vuelve a hablar Miradlo, eh Eh ¿Cómo lo hago, tío? Es que era en Steam No sé dónde las he encontrado antes Pero las has encontrado Sí O sea, era Steam, Steam Ah, calla, vale Vale, sí ¿Ya? Sí Resulta que yo Yo lo tengo en una carpeta Tú lo tienes en El El bug este que has metido El mod ¿Dónde está el mod? Ahí está O sea, yo lo he encontrado en el mods ¿Estará en mods? ¿Ahí? No No Vale, vete a Steam Aquí no hay Steam No, el personaje Steam O sea Archivos del programa 86 Sigue hablando Está el programa de Sayori antes Vale, Archivos del programa 86 Steam Steam Y está para abajo A ver Cojones Es que no hay nada Vale, pues atrás Es que lo he visto Estaba en todo el párrafo Brian, se te ocurre ¿Dónde puede estar? Está loca la tía Ya, tío Pero ojalá Ya no esté colgando Eso era Qué gracioso Leche ¿Cómo se llama la tía? ¿Está? Mónica 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 Caracter Mírala Mírala Atrás, atrás, atrás Es CHR Mírala Pero esto está en documento Mónica No, es Mónica C-H-R Pero esto está en... A ver, un momento PC, documentos, personajes ¿Es esto seguro? Sí Ahora tienes que borrar A Mónica ¿Seguro? Sí O tenías que cerrar Y volver a abrir Es que a lo mejor no es... Es que esa carpeta creo es otra No es ahí donde has mirado Tú vosotros de antes, eh Tú antes lo has sacado A vosotros de otro sitio Sí Yo lo he sacado De un... Había un listaco Pues hay que encontrar Es hay que encontrar Es el listaco Joder, qué pesada eres, tío Ella solamente lo hizo Hasta que pierdo el conocimiento Me está hablando De la cuerda, joder, tío Dios, qué burra eres tú Me está entrando en acción Nada, que te está contando Como la leo parda ¿Será otro, tío? No, es Mónica Caracter No está dentro de ninguna cartera Ah, es que a ver No me ha sacado Vale, vete Vete a lo mismo Al Chubus del programa Vamos a buscarlo por ahí Al Chubus del programa No era aquí Si es Steam No, aquí no hay Steam Pues sale el 86 Y Doki Doki tampoco Es que no sé, tío Pero aquí ya hemos mirado Vale, tira para abajo A ver Aquí, pues Es que A lo mejor aquí ya Ahí no es Bajo, bajo, bajo Es que es el momento Que yo los he estado buscando Y los he estado sacando Los he estado copiando Eh, no puedo mirar De donde he sacado yo Una cosa que he copiado Del escritorio Pues no creo No No Ah, ah Brian, ¿dónde puede estar? ¡Faíganos! Es que no sé, tío De verdad ¿Dónde? Jope, es que Tú lo habías Tú lo has encontrado, ¿verdad? Personajes No, es que Pero esto es otra cosa Vale En game ¿Había habido un game? ¿Cuál? Game ¡Esta era! Vale, ahí está Mónica Caracter Hija de puta ¿Esta? Bórrala ¿Borramos a Mónica? Sí Ah, tienes que cerrar ¿Seguro? Sí Uy Pues en serio Hay que cerrar el juego Nada Cierra Sí Ahora vuelve a entrar Al doki doki Ah, es you save Y si no Pinchas en Mónica O vas a poner en Mónica.chr Pero si esta no es Es una imagen Vale La hemos borrado Sí, sí, sí Ya, pero hay que Vale, ahora ¿Está bien? Sí Me acabas de pasar Me acabas de borrar ¡Hijo de puta! Acabo de tener un sueño Horrible No, esto es por haber cerrado El juego Esperaba que eso se detuvieran Aunque somos solo nosotros dos Es una ilusión Miren, no sé si tienes alguna idea Pero si sabes lo que podría estar Causando esto Podrías intentar hacer algo al respecto Me mataron ¿Ha vuelto? Nos habremos dejado un personaje por ahí No vuelve a... ¿Dónde era? Ahí Documentos Si era aquí, ¿no? No, documentos Eran documentos Vale Ahora bajamos aquí Era game Vale, estaba por ahí Mónica respaldo Igual te pincha en Mónica respaldo Borra Archivo CHR Bórrala Yes Ahí busco otra Mónica Nada Si No, tío Eso es porque cierro Pues esto es porque cierro No, no Yo no estoy cerrando Yo no estoy borrando ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Te borraste? ¿Y qué pasó? Yo borré Y pues volví a entrar Y dice No sé qué Más borrado No sé qué Entonces es cuando Ella te dedica a la canción O más fácil Más fácil ¿Qué? Entro en YouTube En Internet How to delete Mónica O no, no, no Lo miro aquí Ya está, ya está O Joder, ¿qué está pasando, tío? A ver No está escribiendo No, está en ello Está en ello A ver How to delete Mónica Este Carácteres Vale Vale Este equipo A ver Mi PC Internal Drive ¿Qué es? Steam Liberia Steam Pero Pero es que no sé ¿Dónde está eso? No sé qué es lo de Brian ¿Qué es lo de Internal O sea, Internal Drive F Es que no tengo Nenún este F Bueno, igual Eh No, tío Pero tiene alguna manera Usuarios PC Internal Drive Eso es archivo interno ¿Dónde está? Pues a mí no me ha costado tanto ¿Eh? No Dice que nada A ver ¿Cómo lo hay? Mira, a otro lado Tío, yo qué sé Mira, C Programa C Archeo de programa A ver Programa Steam 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 apps Steam 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 apps Ahí abajo Steam apps Vale Common Common Doki 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 Vale, ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Characters And delete Mónica Ahí ya No, no, no Cópiala ¿Por qué? Cópiala en el En el escritorio ¿Para qué? Pues ya la había copiado Ah, vale Es verdad Que le acabé la extensión Ya tiene la copia Catapulta la bitch Bum Ala, toma por culo ¿Ya la cierro? Ah, directamente ¿Qué está pasando? Minero ¿Qué me está pasando? Duele Bye, bye Duele mucho Ayúdame, minero Por favor, apúrate Ayúdame Ayúdame Tan, tan, tan Tú me hiciste esto, minero Tú lo hiciste Me eliminaste Pues si hay un Después Eso, si te llamas a Yori esto Pues cual la jedrez con ella ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eras todo lo que me quedaba Sacrifiqué todo Para que estuviéramos juntos Todo Te amaba tanto, minero Confío en ti Solo querías torturarme Mírame sufrir Estabas fingiendo ser amable Solo para lastimarme aún más Nunca pensé que alguien Pudiera ser tan horrible Como tú Tú ganas, ¿de acuerdo? Tú ganas Mataste a todo Dios Santo Espero que seas feliz No queda nada ahora Puedes dejar de jugar Ve a buscar otras personas Para torturar Este juego Te hace la mierda Minero Realmente me enfermas Adiós Dale Pincha A ver No puede pasar Mal Está aquí Aún te amo No puedo evitarlo ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tal me beso? ¿Y si la copio y la vuelvo a meter en la carpeta? ¿Qué pasa? Tú te investigas Todas mis amigas Hice tantas cosas horribles Tantas cosas egoístas y repugnantes Yo no debería haber hecho nada de esto Simplemente estoy hablando de un mundo Al que ni siquiera pertenezco Un mundo De que quería ser parte Lo arruiné Lo arruiné todo Tal vez es por eso que me eliminaste Porque estoy todo de gría ¿Cómo podría hacerle eso a alguien que amo? Eso no es amor Eso es Ya he tomado una decisión Minero Sé que dije que eliminé a todas las demás Pero eso fue una especie de exageración No pude encontrar el valor para hacerlo Aunque sabía que no eran reales Todavía eran mis amigas Y las amé a todas Y me encantó el club de literatura Realmente me encantó el club de literatura Es por eso que voy a hacer esto Sé que es la única manera Para que todos sean felices Las va a copiar a todas menos a ella Tiene un backup Entonces Déjalo, déjalo Va a estar todas menos a ella Vale, nuevo juego Es que tienes que cuando te sale Que canta Supongo que esto en algún momento Va a terminar, ¿no? Sí Es un día normal Ah, vale Sí, ya lo sé lo que pasa Como que costumbre estoy de la pareja Y con amigos que han venido juntos Hasta la escuela Siempre me iba a conocer A alguna chica O algo así ¡Ey, mine! Has sufrido tanto para llegar ahí No digas nada Va, dale Que se nos va a hacer eterno Bueno Ya hay una chica Esa chica es Sayori Mi vecina y buena amiga Desde que éramos niños Salíamos caminar juntos A la escuela todos los días Y recientemente Retomamos ese hábito Una vez más Mi niño, ¿estás orgulloso de mí? ¿Eh? ¿Por qué? Ya sabes Por despertarme a tiempo Sí, sí, sí Sayori, sí Nunca dijiste nada al respecto Me quedamos juntos Las cuatro de los días Bueno, sí Siempre pensé que era Estaba implícito Es embarazoso decirlo en voz alta Vamos, por favor Es una buena motivación Bien, bien Estoy orgulloso de ti, Sayori ¡Yi! Otra vez No, no, no Otra vez Todo de nuevo Me pegó un tiro, chaval No vas a hacer ningún poema Trank De hecho, en dos minutos Yo no lo recordaba tan largo El juego, de verdad Sección de la escuela Que rara vez visito Y que realmente se utiliza Para cada vez y actividades De tercer año En poco tiempo Encuentro la habitación Tiene una mente A la puerta frente a mí ¿Hola? Ah, minero ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo Eh, minero desde la habitación Ajá Sí que tú eres minero Chicos, ahí habla tanto Gracias por pasar Es un placer conocerte, minero Somos el club de digital Espero que disfruten nuestra visita Vamos, Yuri No hayas a la transformar Le vas a pensar Que somos realmente Estrictas o algo En realidad Son súper tranquilas Sin la presencia de Madre, que amor hermoso Trabajar Minero, no me digas que Tu vas a Es correcto El club al que ha decidido NIME es el tuyo Sayori El club de la literatura No puede ser No puede ser Ah, ah Se viene de los que se pasa Saltando de arriba a abajo Y de nuevo Ey Bueno, si Sayori está Seguro de que no sea tan mal Tener de cerca Sin mencionar Que somos cuatro ahora Sin decir Que podemos convertir De un club oficialmente Conocido Ha hecho Los pasteles Claro Ojalá Con un anime de esta mierda O sea, no tiene sentido Hacer un anime de esto Claro No tiene sentido hacerlo Si le hablas a este Diciendo Estás viendo un episodio ¿No? Así Pero es que no tendría El mismo No tendría el mismo No tendría el mismo impacto O sea, esto Es arte Joder Dale, dale Ahora vienen mariconadas Ya, pero hombre Perdón Si falta el respeto Ah, que tú eres maricón ¿Qué estás contando? Tú eres el nuevo Puede decirlo Eh, te quedas Tengo el mejor ángulo Lo de comerse el bocado Vale, vale, vale Pego un bocado Te reconoces en el ámbito La bisexualidad Ya estamos Eh, eh Chacara, chacara, chacara Cojate Chacara Te completo, te completo Chacara, chacara Otra vez esto La tercera vez que tenemos esto Dale caña Dale, dale, dale Tú pulsa Tú pulsa Ay, joder Ah, mira Se van a unir a Manga Las dos Ahora son amigos Claro, Mónica Tampoco coge el poema de esta Esta es la presidenta Tiene que leer Manga Heriente Oh, son amigas Qué bonito Kawaii No 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 Ay, que eso no se puede Oh, oh, oh Ya sabe que ibas a hacerlo Hay algo más Gracias a ti Para mí, Mónica Porque digamos Sé todo lo que ella hizo Tal vez sea porque Soy la presidenta Claro, es que cuando tú Espera, un momento Abro un inciso Cuando un personaje Con la posición de presidenta Del club de literatura Digamos que coge Ese conocimiento De la cuarta pared Sé lo mucho que te da Hasta hacer fin A todas Conozco todas las cosas Que Mónica hizo Para poner a todos Realmente tristes Pero nada nos importa más Solo somos nosotros Ahora Y me hiciste La chica más feliz del mundo No puedes pegar Para todo el día Así Oh, Dios santo Bendito, no Tengo que borrar la Siempre No, tranquilo Tengo que borrar la Ya también No ¿Eh? ¿Qué está pasando? No, deja de que lo asquine Está salvó a Mónica No estaba Ah, es cuando te dedica a la canción Bueno No, yo sabía que al final Te dedica a la canción O sea, Mónica no estaba borrada ¿Puedes subirme? ¿Puedes subirme? Hey, soy yo ¿Te dicen latines o...? Bueno ¿Sabes cómo está? Como Estar picando el piano Y así No sé nada Bueno en eso Como Ni nada Pero Estuve en la canción Y estaba esperando Poder enseñarla Por favor Que no la traduzca Por favor La va a traducir Hostia Ya, pero bueno Ya Tengo la verdadera Por ahí Así que Cada día Imagino un futuro Donde estoy junto a ti Escribe poemas Que se escribe el código Los poemas son el código Tío Y en un mundo lleno Donde todo el mundo Quiere tenerte ¿Qué tengo que hacer Para vivirte yo? Yo No sé O sea El lanza al vato Se ha sacado el rabo Ay, la se elimina Me está eliminando el juego Cuando eso sale Es que lo está haciendo Me está borrando el juego Tío Disfruta de esto Porque no lo vas a volver Hombre Si lo borras Y lo vuelves a instalar Sí Lo tratas de volver A trabajar Me va Me está borrando el juego Es una obra maestra Me está borrando el juego La mejor El lanza al vato Se ha sacado el rabo El lanza al vato Se ha sacado el rabo Lo ha hecho todo El lanza al vato Ese Hostia Por favor Esto si te ibas a casa de Mónica Sí Por eso te sale en gris Porque no lo hayas bloqueado Entonces no es culpa Que la otra se suicida O sea Claro, es ella Le metió lo de la Vale Porque ella te quería Parar Sí, sí No, sí Sí Se lo entiendo Yo te prometo Que en la Feria del Manga He visto pegatinas Y si la vuelvo a ver Me las compro todas Escribir la realidad Escribir la realidad Si no puedo Escuchar tus latitos Que es el amor Hay un tuyo Y tu realidad Si no sé Cómo uno hace Ahí está Te lo he borrado Todo He hecho con un buen pueblo De hecho Si ahora vas a inicializar Todo De 10 Este es mi adiós final Al Club de Literatura Finalmente entendí El Club de Literatura Es un lugar Donde la felicidad No está A cada final Continúas poniendo En mentes inocentes A una realidad horrible Una realidad que nuestro mundo No está enseñado a comprender No puedo dejar Que ninguna de mis amigas Caigan en la misma epifanía Por el tiempo que duró Quiero agradecerte Por hacer todos mis sueños realidad Por ser amigo De todos los miembros del Club Y sobre todo Gracias por ser parte De mi Club de Literatura Con duradero amor Mónica Ya está Final Ahora ya si te quieres Ver las expansiones Y ver probabilidades Y cosas así Ya está A ver Esto es Mónica Sí Esto es Mónica Esto es un código chungo Que tú lo metes Y se te lleva a la página web Tira para atrás Eh Sayori Esto Es un Es una imagen Que tienes que mover en Paint En Paint esta imagen La pones en cono Y le haces Cuatro giros de vuelta Y le sale la cara De la protagonista Del libro que estaba leyendo esta Y dicen que es un futuro juego Sacará el Dan Salvato Yuri Esto es Yuri Madre de Dios Esto lo que te he dicho Tienes que copiarlo Y meterlo en el transformador este Del código este Y Sayori Es que lo has puesto más Sayori es que creo que es texto Vale, vale, vale Pues ya está Ya me ha acabado Ay, ya has cortado el directo ya No, no, no Jope Pues Es la maravilla Es No sé Es Sencillamente Maravilloso Juegazo, eh ¿No es? Ahora entiendes por qué estaba tan pesado Y me consumía los spoilers De lo mejor que he jugado en En 2018 Desde luego Ahora podemos estar pesados los dos Para el Cori Y se apareció el juego Y que si lo he traído Y que esté Los dos putos días Dándole el botón así Que no descubra lo de saltar Ay, Dios Bueno, pues nada Lo dejamos aquí Profesionalmente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bye, bye